Yo No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse disuelta a tus pies Y tan solo con veces una parada de la huella de bien Y una vez dije que te amaba, ay me arrebentó Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé que estaba loca Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse disuelta a tus pies Y tan solo con veces una parada de la huella de bien Y una vez dije que te amaba, ay me arrebentó Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé que estaba loca Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Suscríbete al canal!